Música Propiedades curativas naturales, a menudo ofrecen alternativas más cuidadosas frente a los productos medicinales químicos. El aloe vera, el lirio del desierto, es muy apreciado por sus propiedades positivas para la piel. Sus cerca de 220 sustancias activas están en condiciones de curar heridas. Cuidar la piel y actuar en beneficio de todo nuestro organismo. Y todo esto se encuentra en el jugo de estas hojas carnosas. Su esencia se utiliza más tarde para cremas y geles. Una gran cantidad de enzimas, vitaminas y aminoácidos hacen del aloe vera un verdadero milagro para nuestro bienestar. Se cree que su extracto favorece muy especialmente a las pieles sensibles. El aloe vera purifica, calma irritaciones y alivia incluso quemaduras de sol. El aloe vera muestra sus propiedades en aquellas zonas de la piel que son particularmente secas. Los codos, las manos y los pies son a diario las partes más exigidas. Aquí, el efecto humectante de la planta del desierto resultará de gran ayuda. Entre sus puntos fuertes, también figura la acción calmante de la piel del rostro. Después de una limpieza en profundidad, o sobre todo, cuando la piel está irritada o levemente enrojecida, el aloe vera puede tener efecto curativo. El aloe vera se aplica incluso contra la psoriasis y la neurodermitis. Además, sus sustancias activas estimulan la digestión y tienen una acción calmante sobre todo el cuerpo. Quien quiera puede consumir aloe vera en forma líquida o en yogures.